La mejor manera de no tener problemas con las drogas es no tomarlas. Igual que la mejor manera de no tener un accidente conduciendo es no conducir. De todos modos, si conduces, pues es mejor que sepas el reglamento de circulación, que hayas hecho prácticas antes, que vayas con cuidado, que no hayas bebido alcohol y toda una serie de cosas que puedes hacer que, aunque estés corriendo un riesgo relativo o no tan relativo, cuando te estás yendo con el coche por ahí, pues no es lo mismo ir a lo loco que no ir a lo loco. Y no es lo mismo ir a 200 que ir a 50. Entonces, aparte de la gran idea, que es no tomar drogas para no tener problemas con ellas, pues existen otra serie de ideas que puedes tener en cuenta para que si las tomas no tengas más problemas de los que ya tienes. Tengo aquí un papel en el que anoto cosas que no sé cómo carajo entiendo porque tengo una letra fantástica. Pero con algunas ideas. Primero, bueno, segundo, lo primero es no tomarlas. Segundo, informarse bien de qué es lo que vas a tomar. Si lo vas a tomar, tampoco es mala idea informarse de lo que toman tus colegas o tus familiares o alguien de quien estás preocupado o que quieres saber qué le puede pasar por eso que toman. Pero hacia ti mismo, pues el informarse de qué es esa sustancia, con qué se suele cortar, por ejemplo, si es que es una sustancia ilegal y la venden cortada, el potencial adictivo, la neurotoxicidad, la interacción con otras sustancias, los efectos subjetivos, la duración, las dosis y todo eso. Informarse, que es lo más importante y es algo para lo que justo nos desaniman o para lo que nos ponen problemas porque te intentas informar y lo que te encuentras es un muro hasta el punto en el que hay gente que viene a ver mis vídeos para informarse. Tócate las narices, porque para algunas cosas informarse de otras maneras es un poco difícil. Ahora, mucho menos con internet, cuando yo era joven flipabas. Pero ahora, por ejemplo, buscas en internet y hombre, si tienes cierto criterio, pues puedes discernir un poco unas cosas de otras. Si no, a veces la gente se ve un poco indefensa ante el aluvión de información de diferentes tipos que, como no tengas un poco de criterio, dices, coño, ¿y yo a quién le creo aquí? Lo suyo, tanto con eso, por ejemplo, como con la nutrición, que mucha gente dice, va, es que ya no sé, porque aquel te dice que esto es bueno, aquel te dice que esto es bueno, es que tú no te tienes que fiar de lo que te diga aquel o aquel y echarnos una moneda al aire a ver a quién crees. Lo suyo es escuchar a aquel, escuchar por qué te dice eso, no solo qué te dice eso, sino por qué te dice eso, qué explicación te da. Escuchar a aquel y a ver qué explicación te da. Y decir tú, a mí esto o esto me convence, también basándome igual en otros conocimientos que tengo de otras cosas que también he observado, entonces si aquel me da una descripción de algo que se ajusta a mis conocimientos de anatomía, y aquel me da una descripción que, según su lógica, pues parece correcto, pero que choca con mis conocimientos de anatomía, pues un poco te puedes hacer una idea. De todas formas, Psychonaut Wiki es una página web en la que hay mucha información muy interesante, bastante rigurosa, nada aventurada, bastante cauta y que es bastante buena. Ya he hecho un vídeo al respecto, pongo, si no me olvido, aquí en la descripción pongo el link a psychonaut wiki.org. Hay algunas otras páginas por ahí, como Erowid y así, Energy Control, pero a mí la otra me gusta mucho más, es muy sencilla y está muy bien, a mí, a mi entender. Entonces, informarte bien. Informarte bien es, en parte, también no tragarse toda la propaganda de mierda que te dan los antidrogas, que eso no es propaganda. O sea, eso no es información, es propaganda. El hecho de que yo te diga, no, no, eso es malo, quita, quita, que eso es malo, eso es satanás, eso no es informarte. Y no es estar informado, el decir, sí, sí, yo sé que eso es satanás, es porque me lo dijo este 200 millones de veces. Y esa desinformación a la que estamos acostumbrados, es la que lleva a mucha gente a estar con una copa de alcohol y con un cigarrillo, diciéndote que eres un desfasado porque te comes tripis, ¿sabes? Y pensar que fumar tabaco no es tan malo como fumar alcohol, o sea, como fumar porros, por ejemplo, fumar cannabis, que beber alcohol no es tan peligroso como tomar MDMA, o no es tan peligroso como un montón de otras sustancias, cuando el alcohol y el tabaco, no solo es que su consumo sea muy generalizado por ser legales y estar normalizadas culturalmente, sino que siendo ellas las causantes de más muertes que todo el resto de drogas juntas, esto no solo se debe a que sean de las más consumidas, sino que son de las más nocivas. Alguna gente dice que si otras fueran legales, pues ocurriría lo mismo. Pues no, porque si fuera legal, como es legal en algunos sitios, el cannabis no iba a estar entre las principales causas de muerte, ni el LSD, porque el LSD de por sí es inocuo físicamente, y a nivel mental a alguna gente se le sienta bien, a otra gente le sienta mal, no es una sustancia que le apetezca a prácticamente nadie, o a gente muy contada, consumirlo de forma intensiva, sino que lo tomas así de vez en cuando, y a alguna gente le puede sentir mal, igual que a alguna gente le puede sentir mal el alcohol, o el gluten, o yo que sé. Entonces, desde luego, que exceptuando algunos casos puntuales de gente que tuviese una crisis gravísima a raíz de tomarse LSD, se acabase suicidando, se metiera delante de un coche o algo así, que son casos, pues eso, excepcionales, en realidad no es que el alcohol y el tabaco sean los mayores causantes de muertes y enfermedades debido a su estatus de ilegales, sino que en sí son sustancias mucho más perjudiciales que muchas otras sustancias legales. Entonces, hay que prestar también atención a ese tipo de cosas, a la normalización de ciertas cosas, que incluso escuches a gente hablar de diciendo, si tomas drogas o alcohol, o gente que dice, no, yo no tomo drogas, yo solo veo alcohol y no sé qué, pues eso es informarse también, el revertir la normalización de ciertas sustancias que nos expone a los riesgos y a los peligros que ella supone. El no dejarse llevar por el grupo. Yo, si no tengo problemas con las drogas y no las he tenido, en gran parte, o en parte al menos, es porque yo me he drogado con lo que yo he querido cuando yo he querido. Si no, yo sería un bebedor de alcohol habitual, si no, yo habría sido un fumador de tabaco, y si no, yo me habría tomado un montón de cosas en un montón de situaciones en las que yo no me lo tomaba. Yo he vivido rodeado de... Bueno, ahora vivo solo desde hace mucho tiempo, pero he vivido solo en otros épocos de mi vida, pero ha habido épocas en las que vivía con gente que bebía alcohol prácticamente a diario y yo, si tú bebes alcohol, yo no bebo alcohol. Tú fumas tabaco, yo no fumo tabaco. En algunas épocas, antes de que yo fumara cannabis, por ejemplo, tú fumas cannabis, yo no fumo cannabis. Y cuando fumo cannabis es porque yo decido empezar a fumar cannabis y lo fumo a la hora que yo quiero, de la forma que yo quiero, en la circunstancia que yo quiero. No porque esté en tu casa y tú estés fumando donde me digas fúmate una calada, no sé qué, o tómate esto, nos estamos tomando esto, no. Yo hoy no me viene bien, no me entran los planes, hoy va a hacer esto y esto y esto, o no, yo no quiero fumar tabaco porque no me aporta absolutamente nada, o no, no quiero fumar cannabis ahora porque yo quiero hacerlo luego en casa que me voy a poner a hacer música y no sé qué. Entonces, eso de dejarse llevar por el grupo es fuente de problemas en muchísimos aspectos de la vida, no solo en el tema de las drogas, pero en el tema de las drogas, como muchas veces va unido al tema de la diversión y tal, en muchos casos, pues es muy común que la gente se deje llevar. y yo creo que en todos los aspectos de la vida es importante el saber, el saber, el guiarte por tu criterio, no el guiarte por el criterio de quienes te rodean. Entonces eso, puedes irte de fiesta sin tomar lo que toman tus colegas, puedes irte de fiesta sin tomar tanto como toman tus colegas, puedes irte de fiesta sin mezclar cosas que mezclan tus colegas, puedes no querer irte de fiesta, puedes tomar ciertas drogas no de fiesta, sino en otros contextos, aunque tus colegas solas toman de fiesta y tú digas en la fiesta no me interesa tomar esto en este contexto, pero sí me lo tomo en otro contexto que me interesa más. Eso. Que tú seas tú, que tú eres quien tiene tu vida y solo tienes la tuya y no vas a tener ninguna otra ni la vas a volver a tener y tus problemas van a ser tuyos, no de los demás. Entonces no conviertas en tuyos problemas que igual otros tienen y con cosas que a veces a los otros no les dan tantos problemas como te van a dar a ti por tus circunstancias. El no caer en... O sea, no dejarse llevar por comparativas ni usar a nadie como modelo. O sea, el decir pues yo conozco a este tío que lleva toda la vida fumando y mira cómo está. O mira, si este ha tomado no sé cuántas veces esto y no es enganchado, pues yo tampoco. O este ha tomado esto y mira cómo ha acabado, entonces yo seguro que acabo igual. Eso es un error. Cada persona funciona de forma diferente, reacciona diferente ante la misma circunstancia porque tiene todo un pasado diferente, tiene una personalidad diferente, tiene una genética diferente. Entonces, hay gente que tiene una tendencia a las adicciones muchísimo más acusada que otra y eso es por una cuestión cerebral. No te iba a hablar del... Bueno, ya ni te iba a hablar de ello porque me acabo de olvidar del nombre del cerebro en el que hay ese... esa característica que define a la persona como más propensa a la adicción o no. Pero... El hipotálamo, creo. Pero no estoy seguro de que sea ahí. El tema es que hay gente que por genética está mucho más predispuesta a las adicciones que otra. Hay gente que por su personalidad está más expuesta a ser adicta que otra. Entonces, con el tema de las adicciones es muy importante tener eso presente, conocerse a uno mismo, tener referencias de uno mismo respecto a otras cosas, como es esa persona como eres tú, respecto a ver la tele, a videojuegos, a estar enganchado a las redes, a estar enganchado al móvil, a ser dependiente de personas, o sea, el haber entrado en dinámicas de las que luego te cuesta salir, el que tu vida sea más un continuo que una... una continuación de diferentes épocas que, por ejemplo, te puede ayudar más a romper con determinadas dinámicas. pero en general hay gente que tiene un estómago de hierro y se pone de cosas que son terribles para el estómago y sigue ahí y hay gente que tiene el estómago más delicado y hace la décima parte de lo que hace esa persona acaba con el estómago reventado. Y lo mismo con problemas de ansiedad, una persona que no suele tener ansiedad igual se pone hasta el culo de no sé cuántas cosas y tú tomas esas cosas y o te da ansiedad en ese momento o luego te genera un trastorno de ansiedad más grave del que tienes y eso con todos los aspectos de la salud y de la vida. Los demás son los demás y nosotras somos nosotras con nuestras circunstancias y nuestras características. El contexto en el que tomas las drogas también es importante. no es lo mismo tomar el SD en el campo con un amigo o dos y en un ambiente más o menos seguro y tranquilo que tomar el SD en una fiesta en una rave ahí con volumen a todo trapo y moviendo gente por todos los lados y luces y comunicarte a gritos y no saber muy bien ni dónde está la puerta. Uno puede ser una experiencia muy positiva enriquecedora incluso y la otra puede ser una experiencia muy negativa y muy estresante e incluso puede que traumática porque también hay que tener en cuenta que una experiencia vivida sin ser bajo los efectos de una droga no es lo mismo que una experiencia vivida bajo los efectos de una droga y por ejemplo determinadas cosas que te pueden pasar estando puesto de LSD pueden dejar una huella mucho mayor que esa misma experiencia sin haber estado puesto puesto de LSD entonces el tener cuidado con el contexto por ejemplo si yo estoy conviviendo con heroinómanos y la heroína está en mi entorno todos los días pues igual no el sopesar la situación no es igual que el decidir si vas a tomar heroína o probar la heroína o algo no es lo mismo en ese contexto que en un contexto en el que tú o no conoces a nadie que toma heroína o ves a alguien cada no sé cuánto o no tienes acceso a la heroína por tu contexto social entonces eso también hay que contemplarlo que igual en una situación X no es tanto problema que tú pruebes eso o lo tomes de forma muy esporádica que tú digas no, lo voy a tomar de forma muy esporádica pero estoy aquí con esta gente todos los días que se mete caballo todos los días igual yo estoy deprimido o igual yo no tengo ese poder de decir no aunque tenga la heroína en mis narices todo el tiempo entonces si no lo tienes pues tenga en cuenta también todo eso lo que decíamos antes del del grupo del que te rodeas que lo tengas que lo tengas como ellos no tú y que cuando son ellos que tengas en cuenta que tú también estás entre ellos cuando lo estás y que te interacción con el ellos y con tu contexto que no sea siempre la misma bueno creo que comenté ya lo de conocerse uno mismo y saber saber yo no tengo tendencia adictiva por ejemplo yo yo no he sido nunca adicto a nada y y otra gente en mis situaciones en mis circunstancias seguramente habría sido adicta a muchas cosas pero es que yo no tengo no tengo ese problema ni nunca lo he tenido no sé si lo tendré pero desde luego también el hecho de que tú te encargas un poco de mantenerte alejado alejado no alejado de la sustancia porque la puedes tener ahí punto pero alejado del consumo reiterado o sea que tú sepas decir esta es una sustancia adictiva esta es una sustancia que no es adictiva que no es lo mismo decir yo me drogo mucho con X cosa y decir yo me drogo mucho con otra cosa no es lo mismo decir yo fumo cannabis todos los días que decir yo fumo heroína todos los días y y eso que te conozcas tú un poco a ti mismo para saber decir yo puedo fumar cannabis una vez a la semana que es lo que me interesa porque durante el resto de la semana lo que sea o yo no tengo problema con yo soy capaz de coger y fumar heroína una vez cada seis meses una vez al año o lo que sea sin que yo repita eso porque de hecho seis meses te dan tiempo para reaccionar si ves que ocurre más veces pero si ves que no ocurre más veces y ves que llevas años y años y años tomando heroína una vez cada seis meses y nunca te has pasado de ahí y llevas muchos años así pues bueno parece que no tienes problemas ni con la heroína ni con tomar eso una vez cada seis meses pero tú tienes que conocerte un poco a veces te conoces a base de hostias y eso es un problema por eso el consejo inicial de si no quieres tener problemas con las drogas no las tomes sigue siempre ahí presente porque a veces acabas aprendiendo todas estas cosas a base de cometer errores yo por suerte muchos no los he cometido pero bueno por ejemplo yo el tema de no guiarme por el entorno eso es algo que me ha acompañado siempre en mi vida en todos los aspectos y y bien que me ha venido por otro lado te margina un poco a nivel social pero uno no sabe muy bien depende depende en qué evidentemente depende en qué en qué grado y todo eso de todas formas yo creo que es mejor ser un un poco marginado social y no ser un alcohólico y fumador de tabaco que ser un alcohólico y fumador de tabaco rodeado de colegas que a los 45 años tiene cirrosis o cáncer de pulmón sabes y que hasta entonces puedes haber estado viviendo con muchos problemas de salud y tal que no te tengo que explicar porque ya sabes sabes verdad lo de mezclar sustancias yo creo que es importante no mezclar sustancias la primera vez que pruebas una sustancia para conocer bien qué es lo que te hace cada sustancia y no tomarlas juntas y decir no es que esa esa me hizo no sé qué no es que fue esta más esta te hizo no sé qué o te sentó bien porque la tomaste con esta sino igual te habría sentado mal entonces es bueno informarse sobre los posibles efectos o reacciones de mezclar una sustancia con otra antes de hacerlo y si se hace hacerlo con mucho cuidado en dosis bajas y luego cuando conozcas bien tu reacción ante esas sustancias en determinadas dosis primero por separado luego juntas pues ya decidieras tú si las tomas en mayores dosis y juntas o separadas o qué pero mucho cuidado con mezclar sustancias porque pueden hacerte el efecto justo opuesto al de esa sustancia sola y puede causarte la muerte y puede darte unos problemas gravísimos o meterte en líos o muchas cosas hay que informarse muy bien si no quieres tener problemas con las drogas mmm ah decía yo ¿qué dices de un río? no caer en eso de perdidos al río eso que nos hacen creer con esas campañas de desinformación del ministerio de sanidad y otras campañas fanáticas antidrogas excepto las que te vendemos nosotros que son las farmacéuticas y el alcohol y el tabaco y el café y todo eso que eso no son drogas eso son caramelos mmm pues no caer en el error este de va total si ya me meto esto que van a andar con cuidado de que si me lo meto con el tururo del otro o si tomo mucho o si lo tomo poco si lo tomo todos los fines de semana o con que lo mezclo no no es de perdidos al río si tú te drogas de forma esporádica no es lo mismo que si te drogas de forma intensiva y si tomas esta droga no es lo mismo que si tomas esta otra y si duermes poco no es lo mismo que si no duermes mucho y si te alimentas bien aunque te drogues no es lo mismo que te drogues y que encima te alimentes mal y eso que tu salud no es no va a depender única y exclusivamente de si te drogas o no y que además no es lo mismo drogarse con una cosa que con otra ni con la misma ni con diferente frecuencia ni en diferentes contextos etc no sé si me repito pero mmm yo repito por si acaso cuando compras algo es bueno saber si lo que te metes es lo que te han vendido o si te estás metiendo otra cosa o sea lo que te han dicho que te han vendido entonces cuando compras sustancias ilegales hay algunos algunos casos en los que es fácil saber si está cortado o no tú compras marihuana y hombre pues la marihuana es marihuana es difícil coger y cortar la marihuana bueno no es lo mismo que con la cocaína o con la heroína o con el MDMA o con muchas otras cosas que es mucho más común que estén cortadas y algunas en un porcentaje altísimo llegando a estar consumiendo menos de un 30% de la sustancia y un 70% de un BTTO saber qué con lo cual también ciertas vías de administración como el inyectarse algo pasa de ser igual una de las vías más seguras si te lo hacen en un hospital que por eso en un hospital no te dan a fumar morfina sino que te la meten por la vena porque es la manera más segura tienes que medir muy bien la cantidad meterla en vena no produce combustión no pasa por el sistema digestivo que te puede causar problemas y y es quizás la forma más segura si sabes la dosis exacta tienes una forma de medir la dosis exacta tienes una forma de meterte eso sin estarte jodiendo las venas porque no lo sabes hacer bien o de correr riesgos por eso pero si la sustancia no es pura y no tienes manera de medir la dosis exacta pues la inyección no es para nada una buena idea y el ponerte a inyectarte heroína o cocaína o cualquier sustancia cuando no tienes ni idea de que es ese 70% de vete tú a saber qué pues es una locura y si tienes la oportunidad de mandar lo que compras a analizar tanto si lo compras de un laboratorio de forma legal como los research chemicals esto no sé cómo la llaman en castellano sustancias que son análogas de otras que son ilegales pero que tienen unos efectos similares y que no son ilegales puedes comprar a veces en páginas de esas cosas de forma segura pero hay algunas que te pueden engañar y te pueden estar vendiendo algo que no es entonces tanto con mesas como con las que te venden en la calle o a través de unos colegas pero que son ilegales si tienes la oportunidad de mandarlo a algún laboratorio o a Energy Control por ejemplo por ejemplo para para analizarlas pues es una muy buena idea y si no pues también es buena idea igual el empezar probando una cosita pequeña para ver si te han vendido o que te han vendido y también tener referencias de otra gente que la ha comprado antes o algo así yo que sé el hacer esfuerzos por saber qué es lo que te estás metiendo no coger así de buenas a primera y tomártelo y desde luego no caer en el tema este tú crees que un cuarto de este cartón es suficiente para o tú crees que si me como media pastilla es mucho o tú crees que si me como dos pastillas las drogas no se miden ni en cartones ni en pastillas ni en rayas ni en chutes ni en hostias las drogas se miden en microgramos en miligramos o en gramos y un cartón es un cartón y puede tener 150 microgramos de LSD o puede tener 75 y puede tener una pastilla MDMA básicamente con poco más o puede tener una pastilla MDMA con anfetamina con ketamina y con no sé cuantas cosas más mezcladas en unos porcentajes muy variables con lo cual si estás comprando algo de forma ilegal una sustancia ilegal hablar de me como una pastilla me como dos te comiste dos que sabes lo que tienen esas dos que sabes lo que tiene esa una yo he tomado LSD que me he tenido que tomar dos cartones y medio para conseguir el mismo efecto que he obtenido con otros cartones tomándome solo uno y con las pastillas y con todo el no consumir drogas como paliativos es algo importante para evitar problemas con ellas con esto no quiero decir que sea algo radicalmente así o sea a veces cuando estás muy mal pues dependiendo de que te tomes como seas tú con qué frecuencia te lo tomes etcétera puede ayudarte o puede perjudicarte en mi caso por ejemplo tomo benzodiazepinas alprazolam lorazepam clonazepam esas cosas que me receptó el psiquiatra ya bueno me lo receptó la médica de cabecera ya hace 12 años antes de que yo hubiera ido a psiquiatras y problemas a raíz de eso pues no pocos desde luego tengo problemas de memoria bastante severos tengo unos problemas con la somnolencia de la hostia te predispone mucho a padecer alzheimer y así y lo tomo como paliativo desde luego y yo ahora me veo a veces en situaciones de una ansiedad extrema que yo antes vivía y me la comía con patatas hasta los 30 años o así y ahora me veo una situación así digo che cojola el prazodam o el arzepam o lo que sea y y puedes decir te has acostumbrado al paliativo y ahora ante una situación que antes te comías a pelo ahora no te la comes a pelo y echas mano mano del paliativo eso hace que tenga más problemas con esa droga si desde luego yo no tendría los efectos secundarios que tengo de derivados de consumir benzodiazepinas si no las tomara y si no las tomara como paliativos pero el efecto de no tomar esos paliativos estaba siendo mucho más pernicioso en mi caso en este caso concreto de esta sustancia concreta de mi persona concreta que el no tomarlas porque el estar en una tensión tan brutal todo el tiempo me ha jodido los músculos de pasarme 30 años así super tenso que yo sigo teniendo mucha ansiedad pero un poco menos con las benzodiazepinas y eso me ha jodido el cuerpo me ha jodido el estómago me ha dado muchísimos problemas sociales me ha abocado a la marginación muchas veces y a la soledad más absoluta por tener tanta ansiedad que a mí me costaba relacionarse con el relacionarme con el resto y al resto conmigo porque al estar muy tenso estaba un poco difícil de tratar y y entonces en mi caso yo creo que es mejor para mi salud el tomar esto con esta frecuencia como paliativo y eso que lo tomo prácticamente a diario que es no tomarlo pero no es el caso de la mayoría de las sustancias ni de la mayoría de las personas a no ser que sea una cuestión muy puntual de me he partido un brazo me tomo tramadol o me duele mucho la cabeza hoy me tomo un paracetamol o lo que sea o estoy súper 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 ultra mega mal hoy justo hoy y no es lo habitual y me tomo un opioide para estar más tranquilo y en paz y no sé qué no es lo mismo eso que que tú estés en una época muy 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 mala muy 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 jodido que no tenga avisos de apañarse la situación mañana y que te pongas a echar mano pues de opioides para estar más paz y más paz y tranquilo si es un día puntual en el que dentro de esa época muy mala tú estás hiper hiper ultra mal y tú te conoces y sabes que eso lo puedes hacer vale pero el estar el estar muy mal porque estás en una época muy mala hoy estoy muy mal he hecho mano de esto hoy estoy muy mal he hecho mano de esto hoy estoy muy mal he hecho mano de esto mala cosa entonces usarlas como paliativos yo creo que tiene que dejarse como último recurso probar de todo antes a ver si puedo hacer estar mejor haciendo esto aquello haciendo algo artístico estando con amigos yendo mal monte lo que sea y si no si quieres usar paliativos o sea drogas como paliativos pues hazlo pero piensatelo muy bien eso pesa los riesgos y las consecuencias y las implicaciones y todo eso ya hice un vídeo sobre esto que insisto si te diviertes no te drogues si tu vida te es satisfactoria tú eres capaz de irte con tus colegas por ahí pasarlo muy bien estar en casa jugando a lo que sea hablando de lo que sea pasarlo bien te gusta ir al monte te lo pasas bien allí y no echas de menos las drogas ni estás amargado y no consigues divertirte y eso no estoy diciendo que si estás amargado y no consigues divertirte te drogues pero que desde luego que si eres capaz de vivir bien sin las drogas no tiene ningún sentido que te pongas a tomar drogas para divertirte porque ya te diviertes y si te tomas drogas lo que va a hacer es aumentar o sea subir el listón de lo que tú consideras divertirse porque seguramente con drogas te diviertas más todavía de lo que ya te diviertes pero no lo echas de menos porque tu vida ya está bien entonces no te crees necesidades luego otra cosa es el aspecto introspectivo o de reflexión o de eso de investigación a nivel intelectual emocional y perceptivo que pueden ofrecer ciertas drogas que eso ya va a ser otra cuestión aparte que es como quien se pone a estudiar biología y tener en cuenta siempre tus propios problemas de salud que tú puedes tener una predisposición a determinados problemas puedes tener ya no predisposición sino que puedes tener determinado problema de tipo psiquiátrico de tipo físico tener problemas estómago que no te permiten tomar cosas que otra gente sí puedes tener problemas pues eso de ansiedad o de paranoia o de muchos otros tipos que no te permiten tomar la misma sustancia que otra gente ni en el mismo contexto y eso eso entra un poco dentro del no usar los demás como modelos ni como referentes y y no echarse a lo loco a consumir drogas porque tus colegas lo toman ni porque te han dicho que esto mola ni nada de eso o sea infórmate bien y cuídate mucho y no uses mis vídeos como fuente de información porque yo soy solo un tipo que sale en youtube hablando de muchas cosas subiendo miles de vídeos de sketches de humor que no significan que estoy loco ni que soy un jamao ni que yo no soy así soy un actor hostia y aparte de esos miles de vídeos de ese tipo de temática muy variada porque son vídeos sketches de humor hostia pues también hago otros vídeos en los que hablo de cosas serias algunos y tengo unos 60 vídeos o así hablando de drogas en los que me equivoco constantemente doy datos que luego compruebo que me había equivocado o que se han rebatido por otro nuevo dato o que alguien ha matizado y que yo había entendido mal o o que yo he hablado de determinadas dosis que para mí sí pero que son un riesgo para otra gente entonces y a veces comete horrores como pensar que el crack es lo mismo que la pasta base y toda una serie de cosas que yo luego pues puedo poner en el comentario que está ahí como se dice tu pin es que yo tengo un youtube y todo en inglés para no para seguir practicando el inglés porque al no vivir en Inglaterra ahora se me es que se me olvide pero al leer tú en inglés pronuncias también en inglés y luego doy clases en inglés y pronuncio mejor que si no veo todo en inglés pues bueno pongo el comentario ahí pin y pone considero el comentario que considero importante relativo al vídeo diciendo cuidado que en este vídeo me equivoco por esto bueno pero en algunos ni siquiera soy consciente de que me he equivocado o no lo recuerdo o lo que sea entonces no uses mis vídeos como fuente de información si quieres ver mis vídeos y ver a Andresolo ahí soltando unas chapas eternas sobre sus cosas pues muy bien y pueden puedes usarlo como algo que te estimula a la hora de informarte y puedes decir hostia esto que dijo a ver si es cierto o a ver respecto a esto que ha dicho me voy a informar sobre esta sustancia o sobre lo que sea pero no me hagas ni puñetero caso chau